Bueno, pues nada, aprovecho aquí para enseñaros una funda que además de ser funda es un cargador o una batería adicional ya que con ella lo que conseguimos es duplicar o incluso más la duración de la batería del iPhone como veis se compone de dos piezas, es de la casa de la marca Inkasi, y bueno, está muy bien sobre todo para cuando uno viaja y se queda sin batería o vas en un autobús y quieres ver una película o vas a estar largo rato donde no puedas cargar el teléfono porque no tengas una fuente de alimentación como veis esto entra perfectamente, se ajusta perfectamente a la funda, luego le ponemos la otra pieza que sería esta y tenemos el teléfono con la funda y con la batería en realidad lo que hace la batería es traspasar la energía que tiene al iPhone cuando el iPhone baja de un determinado porcentaje de batería, lo que hace la batería es trasvasar la energía hasta que se carga bueno, este ya lo he puesto más una vez, para que lo veáis, pues es el tema que tengo puesto actualmente en mi 3G es un tema personalizado, no sé si reflejará la luz pero bueno, que yo lo he puesto en más de un sitio lo he implementado en el dock para que se puedan mover los iconos una aplicación que salió estos días que permite poner 10 iconos en el dock bueno, pues nada, ya habéis visto la funda, la batería y todo ello y bueno, para aquellos que quieran ver, a pesar de que hay cientos de vídeos en la red como es el Google, el teléfono, el Nexus One pues nada, ya hice otro vídeo de él, pero aquí lo tenéis físicamente es la leche el teléfono este, a mí particularmente me encanta es súper rápido, es más estrechito que el iPhone, más delgadito y sobre todo sin la batería y es muy potente y muy rápido abre el correo de inmediato el sensor, como veis, es muy parecido al sensor táctil muy parecido al del iPhone aquí tenemos las aplicaciones, como veis no sé si se notará el efecto, pero justo cuando rebasan en la parte de arriba es talmente como si fuera una persiana y se fueran rascando hace ese efecto, no sé si se apreciará y pues nada esto simplemente para que le echéis un vistazo como es lo suyo era el tema de la batería venga, hasta luego lo suyo